Hamlet, consejo a los actores, digan el texto como se los he recitado yo, con soltura de lengua, no con voz gritona como lo hacen muchos de ustedes, mas valdría entonces dar mi texto a un fregonero para que lo gritara en la calle, no manoteas así acuchillando el aire con los brazos, moderación en todo, también en el huracán de las pasiones se debe conservar una templanza que hace suave y elegante la expresión, a mi me ofende hasta el fondo de mi alma ver a un hombre con que con grito se estroza una pasión para romper los tímpanos de un público vulgar, al que solo gustan las gesticulaciones insignificantes y el ruido, yo mandaría azotar a un actor así, eviten este vicio, tampoco sean demasiado fríos, su mismo juicio debe guiarles, el gesto debe corresponder a la palabra y la palabra al gesto, actúen con naturalidad, porque si exageran, esto va en contra del propósito de una representación que es, servir al público como un espejo en el que vea su propia imagen, si esta imagen se exagera, solo causaría la risa entre los ignorantes, pero disgustaría a los hombres que saben de teatro y cuya opinión debe para vosotros tener más peso que un teatro lleno de ignorantes, yo he visto actuar a actores a quienes el público aplaudía con entusiasmo pero los cuales no tenía ni figura de hombres, se hincharon y bramaron tanto que no los considero parte de la especie humana tan horriblemente imitaban la humanidad, y cuida también que de los que actúan a los payasos, que no digan más de lo que está escrito en su papel, porque para así reír a los espectadores incultos comienzan a reírse, cuando toda la atención debería enfocarse en el trama, esto es indigno y demuestra la ambición de estos tontos al lucirse, vayan a prepararse, resumen, gritar menos y pensar más, no hacer movimientos que no expresan nada, no dejarse llevarla por la pasión, esta debe ser moderada, hasta en la pasión más fuerte el actor siempre debe estar en control de sí mismo, apegarse al texto, se nota cuando un actor con mala memoria comienza a improvisar el texto porque no se lo aprendió bien, no tratar de hacer reír al público solo para complacerlo, un buen actor valora más la opinión de los que saben del teatro, que el aplauso fácil de la mochetumbre ignorante.